Rusia se convirtió en la tercera nación clasificada para la Eurocopa 2020, que se jugará del 12 de junio al 12 de julio en 12 países, tras conseguir una victoria contundente ante Chipre este domingo, 5-0. Con su séptima victoria en ocho jornadas de las eliminatorias europeas, Rusia se une a Bélgica e Italia, las otras dos naciones ya clasificadas. Italia, fuera del Mundial 2018, una catástrofe nacional, se resarció el sábado con un triunfo 2-0 sobre Grecia en Roma para regresar el primer plano en el próximo torneo continental. Rusia, que tuvo un papel notable en el Mundial 2018 que organizó alcanzando los cuartos de final, ya estuvo en la Eurocopa de Francia 2016, pero no pasó de la fase de grupos. San Petersburgo será la sede rusa de la Eurocopa 2020, que se organiza en 12 países para celebrar el 60 aniversario de la competición. Francia, Inglaterra, Ucrania, Portugal y Turquía pueden validar su presencia en la Eurocopa 2020 en sus partidos del lunes, aunque la mayor parte de ellos necesitarán ayuda de terceros.